Juntos Ricky Rees y los campeones desde Laredo, Texas que acompaña por la noche, buen amigo, desde muchos años de mi jefito, Osorio Borrosa, y vino a disfrutar con nosotros para nuestro cumpleaños, vamos a recibirlo por un fuerte caloroso famoso Ricky Rees de Laredo, Texas ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! Vamos a dar el fuerte plazo para Ricky y Rudy que cumplieron años de la... ¡Yup! Y gracias a ellos por la invitación Yo soy de Laredo, Texas, Ricky y los campeones Gracias a los que me vio por la invitación Y de ver a todos mis compañeros de música ¡Mua! ¡Cuidado! Vamos a ir a la lucha No se ve por la vista, pero aquí estamos en la lucha ¡Algo dice! ¿Los brazos? ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Los brazos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!